¿Qué es lo que se llama Cochabamba? Así es que les invitamos a participar de este tipo de ferias para que vengan a consumir alimentos sanos. Nuestra feria en Sacaba tiene programado funcionar en la plazuela del estudiante día viernes, pasado un viernes. También invitamos a nuestra tienda el kiosco Paz que está ubicado en la calle Porvenir. Entonces ahí tenemos los productos de lunes a viernes de horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces la gente que quisiera comprar productos ecológicos puede pasar por nuestra tienda ecológica Paz. El día de hoy estamos participando en lo que es la feria de productos ecológicos. Entonces también hemos venido con productos ecológicos de Granja Polen, que son uno de los socios. También está Aldea Sos, que igual es parte de los socios de la ecoferia. Estamos siempre participando en este tipo de actividades porque lo que queremos es promocionar lo que son los productos ecológicos. Y para los que quieran visitarnos estamos en el Parque La Torre los días miércoles de 9 a 1 y media. Hacemos otro tipo de productos como transformados, también estamos con artesanía. En esta ocasión igual hemos traído bolsitas ecológicas hechas a base de material reutilizado. Estamos produciendo verdura orgánica ecológica. Invitarles a toda la ciudadanía de Cochabamba que consuma estos productos. Estamos trabajando con Fundación Agrocolandes y por nuestro municipio de Cercado. También pedirles a los consumidores siempre que pidan su registro de CENASAC. Porque hay muchos productores ecológicos sin registro de CENASAC. Nosotros somos fiscalizados por CENASAC. Estamos en Calampampa todos los domingos. También estamos en nuestra zona en Taquiña, en la puerta del sindicato, en Segunda Circunvalación. Después están en Tirani. En Tirani también están abriendo ya un mercadito. También ahí se está vendiendo.